Muy buenas amigos de RedStreamers, hoy voy a hacer un vídeo un tanto fuera de nuestro repertorio habitual, un tanto bastante, porque voy a estar jugando a Panty Party, es un juego que bueno, estáis viendo la página de la tienda de Steam de este juego, básicamente es un juego donde tú controlas a unas bragas voladoras y vas por ahí pegándote tiros contra otras bragas voladoras. Voy a leer tal cual la descripción del juego en la tienda de Steam, Panty Party es un acelerado juego de batallas, vuela como unas bragas por la ciudad y entre los edificios, busca las braguitas enemigas y patea su malvado corazón, 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 me imagino que será una referencia a lo que viene siendo todo el coño. Bueno, vamos ya al meollo del asunto, estamos ya en el menú, que ya por si no tiene ningún tipo de desperdicio, y tenemos modo historia y modo arcade. Yo antes de grabar he estado probando un poco, os he jugado el tutorial, porque es un coñazo infinito, y os voy a comentar más o menos por encima de que va la mandanga. La protagonista, me parece que se llama Yurika, esta de aquí, bueno, se transforma en bragas, se ha transformado en unas bragas que vuelan y hablan, y por algún motivo tenemos que derrotar a otras bragas que vuelan y hablan. No sé por qué, vamos a empezar el capítulo 1, que es como el comienzo de la historia, esta es, y estas son unas bragas que nos hemos encontrado por la calle. Es que, atentos al lore, ¿no? Al guión. Las bragas sin amor dejadas por Panty, que ni puta idea de quién es, quieren atacar a los humanos y lavarles el cerebro. Y lavarán el cerebro a los humanos para que amen las bragas a la fuerza. Bueno, vale, Panty serán las bragas malas. Vale, es que me va a dar una embolia con estos diálogos, de verdad. Uno no puede usar la fuerza del amor por las braguitas para transformarse en bragas. Esa es la explicación de por qué la protagonista se transforma en las bragas voladoras. Muy bien llevada. Es el poder del guerrero del amor. Nos ha encontrado enemigo, venga, vamos a pegarnos de hostias. Ahora os comentaré porque lo que es el gameplay y sí, el control, es un drama de la hostia. Se controla fatal. Venga, venga, va, vamos para allá. Vamos a pegarnos de hostias. Pues aquí estamos. Y ahí están los enemigos, son las bragas blancas. Tenemos como tres tipos de ataques. Este ataque normal, ¿no? Damos hostias en plan puñetazo. ¡Coño! El juego rasca un montón. O sea, está súper mal optimizado. Llevo jugando como a 15 frames todo el rato, pero bueno. Eso no nos va a impedir disfrutar de esta maravilla. Con los botones numéricos puedo como cambiar de ataque. Hay varios. Entonces, el único que es medio decente es el rayo. Pero se acaba echando hostias. Hay que estar atentos a la vida. Que es esto rojo de arriba. Y la barra amarilla es como la estamina. En plan Dark Souls. Esto puede ser un poco el Dark Souls de las bragas, por así decirlo. Bueno, solo me queda esta. Vale, ya he acabado con las bragas blancas. Y salen más bragas blancas. Son como, ¿no? Los soldados de toda la vida de los juegos. Las bragas básicas, ¿no? Coge el rayo. Joder, pues vamos a fundir. Me estoy jodido con la vida. También esta hora lo enseñaré. Un modo. El modo pasión este que está aquí. En rojo. Es para como activar el modo ultra. Y nos da como más velocidad. Y más fuerza. Y más de todo. Vale, solo me quedan estas bragas. Y ya acabo. ¡No! Me han matado las cabronas. Las bragas blancas. Hora del castigo. Sí, sí, sí. Van a probar mi modo pasión. Dios, qué juego, de verdad. No puedo creer que me haya gastado 10 euros en esto. Bragas con puntitos. Debe ser como el boss de esta zona. Se acabó. Modo pasión. Voy a joder a las bragas con puntitos. Hostia, me está hinchando, ¿eh? Los puntitos. ¿Cómo reparte? Dios. No sé qué estoy haciendo. Ni dónde estoy. Por Dios. Dispara a los puntitos que te van a hinchar. Oh, le he dado, le he dado. Le he dado. Venga, vamos a usar el boomerang. Sí, le he dado. ¡Game over! Estoy aquí otra vez con las malditas bragas de puntitos. Pero esta vez... Creo que me parece que ya le he pillado un truquillo. Vale, vale. Las blancas son mierdecillas. Las tengo. Joder. Es que me dan por detrás. Vale, vale. Ya está. Solo queda la de puntitos que está allá. A ver si desde aquí, en plan Z, les puedo dar. ¡Oh, sí! Les he dado. Vale. Modo pasión. Modo pasión. Modo pasión. Ponte en puto modo pasión. ¡Oh! ¿Por qué no te pones en modo pasión? Me ha matado. Todavía sigo luchando contra malditas bragas de puntitos. Pero... ¡Oh! Caído, joder. ¡Oh! Me ha costado más de lo que me gustaría decir. ¡Uf! Es el juego más difícil que he jugado en la vida. Y estoy jugando al Bloodborne. Pero... Pero bien. Esto es mucho más difícil. Cero muertes. Venga, confirmar. Y sigue la historia. Los ojos apasionados del guerrero del amor. ¿Y este quién es ahora? Bragas rayadas. ¡Aaah! ¡Qué estoy leyendo! Las bragas rayadas se ha traicionado a las bragas con el lacito. Ese ha sido el giro de guión de este capítulo. Lo juro, no quiero jugar más a esto. Pero... Pero sí, sí, sí. Voy a desbloquear. Quiero jugar hasta desbloquear por lo menos unas cuantas, ¿no? La del pato. Quiero jugar con la del pato. Acha a un lado. ¡P-P-P-P-Po-Po-Po-Po! ¡P-Po-Po-Po-Po-Po! Pero soy un plan de ropa. ¿P-P-Po-Po-Po! Bueno, vamos a darnos de hostias otra vez Y siempre es el mismo puto escenario, ¿eh? Podrían variar un poco, ya que el juego es el mayor coñazo que he jugado en la vida Podrían al menos cambiar el decorado ¿Por qué no dispara? Ah, estos son bragas blancas Bah, estos son mierdecillas Barra rayadas, parece que ya es un boss ¡Hostia, con puntitos! ¡Hijo de puta! Porque tiene la vida ahí arriba a la izquierda En plan como si fuera un jefe final del juego ¡Uf! Me hinchan las bragas rayadas Vale, no pasa nada, tengo el modo pasión ¡Pulso giratorio! No estoy acertando, no estoy acertando He desperdiciado el modo pasión una vez más ¡Sí! Cuerpo, cuerpo Bueno, cuerpo Braga, bragas ¡Sí! ¡Buenudo combo! Ahora rayo Y le frío desde ahí ¡Uf! 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 Le estoy cogiendo el flow ¡Le estoy cogiendo el flow! ¡No! Realmente a este juego le falta un multijugador Si esto fuera multi y tal Yo me lo planteaba, ¿eh? Me lo planteaba jugarlo en plan eSport ¡Uf! Le quedan nada las rayadas Le queda nada ¡Oh! Me he dado de lleno Y me quedan cuatro minutos Todavía ¡Oh! Me he vuelto a dar ¡Joder! ¡Oh! Joder, me he dado tres veces consecutivas Es que no consigo ¡Uf! ¡Qué esquivada! No consigo todavía hacerme a... A lo de la cinta Está muy mal puesto el control de la cinta Me va a reventar, me va a reventar ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Las tengo, las tengo, las tengo ¡Oh! ¡Cae! Esta vez me ha costado menos pasármelo que el nivel de antes Pero... ¡Uf! ¡Joder! Me está costando pillarle el puntillo Me jode que no ponga La clasificación con letra Porque yo soy mucho de eso De mejorarme las clasificaciones Eres digna de ser la guerrera del amor A ver, puta madre Tengo un plan Vamos al episodio 3 Braquitas de oso Se llama ¿Cómo puedo desbloquear las otras? Igual es en modo arcade o algo así A ver Guerrero del amor El próximo aliado que vamos a encontrar es... No voy a ver el guerrero del amor Vale, ok, ok El aliado La inteligencia de Panshi Y su poder de combate es considerable Pero... Bueno, hemos cambiado de escenario Bien, bien, bien Un poco de variedad Es en este lugar Braquitas de Kumawai No me esperaba esto Cascas demasiado Braquitas revoltosas Podría que ir desde Australia Oh, hostia El oso Es Kumawai Ay, por favor Es que estoy seguro de que tiene que haber Lo peor es que tiene que haber Algún tipo de anime de esto Estoy seguro Y paso de buscarlo Guerrero del amor Yo he encontrado el guerrero del amor Que pienso seguir Pienso darle una patada pancia yo mismo Braquitas ya son miradas a los invitados Vale, vale, vale Yo no me tengo que pegar con Las bragas Las bragas de oso O qué Y hemos cambiado de escenario Estamos en una especie de puerto Cosa que se agradece Vamos a ponerse el rayo ya a tope Ahí está Bragas de oso De hecho hay varias bragas de oso Uf Uy, ahí va Pero estas son Son blancas Son como Bragas de oso Básicas Uf Oh Más ralentizado Eso me faltaba Ya va bastante lento el juego este Este está haciendo ahí el seta fuerte Toma maldito Niño rata Uf Que me ha dado de lleno El juego se ha bugueado Mucho No le estoy dando Ahora le he dado Ahora le he dado Tengo que darle desde un ángulo muy preciso Aquí tengo Uf Sí, pero él también me tiene a mí Joder ¿Por qué no falla nunca? Espera Que han salido más Y me quedan Dos toques de vida Uf ¡No! No Bueno Se acabó No Este juego Uf Estoy buscando las palabras adecuadas para describirlo Este juego es insufrible Es lo peor que he jugado nunca en Steam Así que de momento Mirad todos los capítulos Todos los capítulos que me faltan por hacer Voy a dejar de jugar Al menos por un tiempo A este juego Si Si tenéis curiosidad De ver cómo continúa este juego Ver los giros de guión Pues bueno Igual algún día Puedo hacer un streaming Y me lo paso del tirón Y si me coge una embolia Pues me coge una embolia Y ya está De modo que amigos Ya habéis visto Esto ha sido Panty Party Es un juego Que está En gloriosa Exclusiva Para Steam Ya lo podéis comprar Si Bueno Si es vuestro deseo Cosa que no os recomiendo Así que amigos Os podéis como siempre Suscribir al canal Y seguirnos en Twitter Que estamos en ArrobaRetoStreamers Para entregaros De todo lo que vamos haciendo Bueno que amigos Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!